Música ¿Qué tal la noche subiendo? ¿Qué tal fue la experiencia? La experiencia bien, porque tiene incógnita, que... ...con la oscuridad, pero bien, bien. Fue una experiencia para... Miga. Joder, si tienes un miga. Me he pegado dos o tres tortazos, pero no más que tenía la mochila en la espalda. Me ha hecho de cojín. Música Esta mañana ha sido genial. A las seis de la mañana ya estaba yo aquí haciendo fotos. Música Hoy empezamos la ruta con Juan Sin Miedo... ...hacia el refugio sin guarda de Besiberri. Estamos en Conangles, en un apartamiento antes del túnel. Y bueno, nos va a pillar la noche, según subamos. Y nada, vamos para adelante. Tomamos el desvío... Ahí están el desvío de Besiberri y el refugio de Besiberri. Ahí está el ocaso. Aquí no se ve ni a jurar, pero nosotros sí que percibimos la silueta de la montaña. Ahí tengo a Juan, que bueno, pues sin miedo siempre tiene que olvidarse alguna cosa. O sea, en esta ocasión ha sido que no ha puesto las pilas. No me ha llevado ahí de repuesto ya. Y ahora está regulando todo el tema. Bueno, pues así tenemos el camino. Bueno, ahí va a cruzar Juan. Con la progresión, ahí va Juan. Bueno, en eso consiste. Bueno, hemos llegado aquí. Mueve 45 minutos hasta la refugio. Como os han dicho, hay 17 personas. Aquí tenemos el desvío de Besiberri. Aquí tenemos el desvío de Besiberri. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una lástima que no se puede llenar. Creo que nunca he encontrado alguna vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver que ya tengo aquí. Calma, relajo. Y ahora que tengo a Juan. Es todo lo pillo, pero bueno... Voy hacia atrás. Prot exits. todo esto y frío. Bueno, me dio un castillo. Acabo de llegar al refugio. Me dio una castaña esta. Me dio un guante. Es el sitio, aunque yo creo que me ha de peor. Como que tiene. Me dio un guante. Mi guante. Me dio. Me dio. Bueno, amanece, aquí es donde he pasado la noche, desde este punto tenemos la temperatura de creo que 0 grados, ahora lo compruebo. Eso es, este es el refugio donde ha dormido Juan, yo no he podido dormir porque había gente y yo no estoy pagando leches, y desde aquí se ve esto, al refugio de Besiberry, donde ha pasado la noche Juan, sí, sí. Gracias. Una maraña de hielo en el camino, con la cual hay que tener un cuidado de la leche. Y este bosque es, este trozo es bien bonito. Según un par de pendientes, ha habido que tener la precaución y el empuje ese que tenía antes, ahora ya me capacito más. ¿Sabes? Te ha hecho pegar, es decir, yo resbalo y me voy para abajo. Todo. Qué buen bol de patatas estás comiendo con jamón y esto. Amén. 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 Amén.